De los delanteros va el área y a Guián, le queda rebote, goooool 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 Y goool, 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 y goool Apareció la pierna de De Bruno Apareció la derecha salvadora Apareció el rebote para que el 6 la pueda manar y colocarla al lado del palo derecho de Diego Aguiar Va por el empate, decíamos, terminó igualando Luciano de Bruno En la segunda jugada después del tiro libre, la rebotó y le pudo quedar al 6 Luciano de Bruno en 18 minutos pone las cosas, 1 a 1 en plazo campo Alumni fue, Alumni consiguió, y Alumni terminó igualando el partido Y es la vía, es la vía que busca Alumni en las pelotas paradas Tiene gente grande, en esta se equivocó Aguiar Quedó corto en el rechazo y estuvo muy atento de Bruno para empujar la derecha